Bienvenidos madristas. Estoy asustado porque últimamente estoy coincidiendo en todo con Maldini, que se ha dado un golpe o algo le ha pasado a este hombre que está no acertando cosas, sino pues utilizando el sentido común que no utilizaba en otras ocasiones y sobre todo rindiéndose ante evidencias, ya que, bueno, pues ya mantenerlas, o sea, mantener lo contrario era... le estaba haciendo mal profesionalmente. Me da a mí, me da a mí. Pero, por eso, quiero decir, ha caído ya, se ha caído del guindo este de no reconocerle a Vinicius unos méritos. Acordaos que hasta hace dos días decía que Dembélé era mejor que Vinicius, porque ese vídeo lo hemos visto antes de un clásico. Dembélé a Vinicius. Y Vinicius ya había ganado la Champions con el Madrid. Dembélé. Entonces, le han preguntado por el Balón de Oro, que para él quién lo tiene que ganar, ¿no? Bueno, es de hecho de su canal de YouTube, de Mundo Maldini. Y dice esto Julio Maldonado. ¿Por qué considero que Vinicius es el gran candidato al Balón de Oro? Porque, y eso que es su Copa América, es que yo discrepo con la gente que dice que ha sido mala. Ha hecho un partido, para mí la gran actuación individual de la Copa América fue Vinicius contra Paraguay. Correcto. Pero es que lo que ha hecho en la Liga y lo que ha hecho en la Champions ha sido espectacular, Vinicius. Ha sido espectacular. A mí me parece que es el jugador desequilibrante por excelencia ahora mismo en el fútbol mundial. Es que no ha habido un jugador, y quien diga lo contrario, de verdad, miente como un bellaco. No hay un jugador tan decisivo este año, esta temporada, que es lo que se va a jodugar en el Balón de Oro. Tan decisivo para su equipo como lo fue Vinicius para el Madrid. Es que no hay ninguna duda sobre eso. Y ahora nos están vendiendo lo de Rodri, incluso el Manolo Lama este pone por delante a Carvajal, que Carvajal dice, bueno, con estar ahí ya me doy con un canto en los dientes. Porque un defensa, un centrocampista del corte, un defensa como Carvajal, un centrocampista del corte de Rodri no va a ganar un Balón de Oro. Que sí que lo han ganado, que hemos visto aquí ganarlo a Matías Samer y a Cannavaro y tal. Eso lo hemos visto. Pero cuando no tenían enfrente una actuación tan individualmente increíble como la de Vinicius este año, decisiva para su equipo para ganar los dos torneos más importantes, la Liga de su país, que no es cualquier Liga, que es la Liga, y luego la Champions. Es que, por favor, esto no lo puede negar nadie, salvo los que odian a Vinicius. Y encima han aprovechado esta última polémica para atizarle todavía más, ¿no? O el Manolo Lama de turno, que como en un día dijo, Vinicius no tiene gol. Pues Vinicius no tiene gol, pues no tiene gol, pero Vinicius empezó a hacer goles y a callarle la boca a este. Y este, como siempre lleva la razón, pues se las arregla para, incluso llega a poner que o Rodrigo o Carvajal. O sea, aquí, o Rodri el del City o Carvajal. Aquí no puede ser Vinicius. O sea, qué bueno que llegue un tipo ahora como Julio Maldonado, que está últimamente diciendo cosas con cierto sentido para argumentar esto, ¿no? Entonces, yo creo que teniendo en cuenta lo que significa el Real Madrid, lo que es ganar la Champions, a pesar de que su Copa América no ha sido brillante, Brasil no ha sido brillante, él creo que hizo un partido espectacular, verá que luego se perdió por tarjetas el último partido. Le hicieron un penalti clamoroso que hubiera cambiado la historia de esta Copa América. Eso es. Porque si pitan ese penalti, seguramente Brasil hubiera ganado a Colombia. Que fue escandaloso ese penalti de Córdoba. Este gran defensa colombiano, por cierto, que le hizo un gran marcaje y tal. Pero bueno, fue una lucha muy bonita, muy noble. De hecho, al final se dieron un abrazo y tal y cual. Pero si pitan ese penalti, habría cambiado la historia. Brasil habría ido por otro lado. Y no se habría enfrentado el siguiente partido que fue contra Uruguay. Y además se lo perdió Vinicius precisamente por una estupidez de Vinicius, que fue pegarle un manotazo a James Rodríguez, si no recuerdo mal. Pero que es que podríamos haber estado hablando de otra cosa en la Copa América, desde luego. Y Brasil hubiera jugado con Panamá y hubiera llegado a semifinales. Y seguramente hubiera cambiado la historia. Pero creo que Vinicius para mí es el... Debería ganar el Balón de Oro, sinceramente. Creo que debería ganarlo. Seguramente bastante cerca de Rodríguez. O sea, Rodríguez bastante cerca de él. Yo diría que Vinicius, Balón de Oro. Rodríguez bastante cerca. Es que Rodríguez ha hecho méritos. Y tanto que los ha hecho. Es que para mí Rodríguez tiene que ser el segundo. Carvajal el tercero, quizá. Por todo lo que ha ganado Carvajal. Aunque dicen que este año ya no cuenta tanto los títulos colectivos, sino más un poco lo individual. Pues qué casualidad, ¿no? Qué casualidad. Pero vamos, los que están diciendo que tiene que ganarlo Rodríguez por arte de magia, por lo que sea. No decían que lo tenía que ganar el año anterior. Cuando sí que ganó muchos más títulos o algún título más. Desde luego el más importante. Con un gol en la final de la Champions. La Champions. Que tenía más méritos. Acumulaba más méritos para ganar este Balón de Oro que este año. Pero se está haciendo campaña por Rodríguez para que no lo gane Vinicius. Punto. Ya está. Bueno, esta es una cosa a la que quería reaccionar. Y luego, que me lo habéis pedido también, en esto de Freyser otro día en el partidazo que lo escuché en directo y de verdad no daba crédito. Bueno, sí. Sí, por el personaje. Pero este tío fue directivo del Barça. Se presentó contra Laporta en la última convocatoria de elecciones. Y es alucinante lo narniano de su razonamiento, de su reflexión. Es acojonante. Claro, yo creo que, bueno, tampoco esperaba mucho de ellos, ¿eh? Pero los que están ahí, prácticamente no saben reaccionar, pero porque no sé qué es lo que está diciendo. Está en directo Tony Freyser, escuchando el programa ya desde hace algunos minutos. Hola, Tony, ¿qué tal? Buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Buenas noches. ¿A ti qué te ha parecido la comparecencia de Laporta? ¿Le pones buena nota? Sí, francamente sí. Me ha parecido que era la comparecencia que cualquiera en su lugar hubiera hecho. Pero es bueno en eso. O sea, a Laporta lo que mejor se le da es esa puesta en escena, ¿eh? Bueno, se le da bien, es evidente. Hay ganas su carisma y el apoyo que tiene dentro de la masa social. Esto no es lo más grave, pero es que manda huevos que Laporta, que no paró de mentir en su conferencia de prensa, llegue este señor a decir que se ha estado muy bien. Porque ha contado la parte de los hechos que le permite vender optimismo, que es lo que el socio del Barça está esperando. Ahora estamos viviendo una muy buena época, además. Estamos a cuatro, ¿no? Es acojonante. O sea, vender optimismo que lo el socio del Barça espera. El socio del Barça espera que le cuenten la verdad y una santa vez. Pero claro, bueno, como históricamente siempre le han vendido optimismo y le han mentido en la cara y le han meado en la boca, pues claro, ¿cómo va a hacer Laporta algo distinto, no? Pero acaba de decirlo de A4. Sí, hombre, pero a ver, seamos serios. No te meto en ese vagón de barcelonistas que piensan que la Liga se gana el 2 de septiembre. O sea, el Barça le saca 12 puntos al Real Madrid. No, 4 solo. Perdón, le tiene 12 puntos, le saca 4 al Real Madrid. Es un arranque de Liga que está seguramente por encima de lo que esperábamos todos, pero que nos hace estar contentos y esperanzados. Y que el presidente del Barça salga públicamente en una rueda de prensa, pues de entrada a la diferencia del presidente del otro gran club español que hace como 10 o 12 años que no da ninguna rueda de prensa. No sé si alguna vez tendremos la ocasión de comentarle en un programa vuestro. O sea, es increíble que ahora se queje de que Florentino, porque está diciendo implícitamente que Florentino no es un tío transparente, ¿no? O sea, alguien del Barça le está diciendo al presidente del Real Madrid que maneja y gestiona el club como estamos viendo, de hecho, que tiene falta de transparencia con la mierda que tienen ellos ahí en casa. Sale el presidente del Real Madrid en una rueda de prensa, pues tenemos la ocasión de comentar si dice la verdad, si no la dice, si vende optimismo, si pone el foco donde le interesa, como todo el mundo hace. Yo creo que hoy la puerta ha estado francamente bien. ¿Te crees todo lo que ha dicho o le has pillado en algún renuncio? Yo en general creo que lo que ha hecho es lo que cualquiera en su lugar hubiera hecho. Estoy convencido. O sea, no vas a salir ahí a contar cosas que además todos sabemos. Todos sabemos que la situación económica del Barça no es la mejor. Todos sabemos que en este mercado no se ha podido ir a por todos los jugadores que quizás en otras circunstancias se hubiera podido ir. Todos sabemos que ha habido negociaciones por Nico Williams. Pero claro, el jugador que hemos fichado es Daniel Olmo. Y por cierto, con una irrupción de estrella en la liga. Entonces, hay que sacar pecho de lo que tiene. ¿Has echado de menos alguna pregunta? ¿Qué le habrías preguntado tú que te haya quedado sin resolver? No, realmente no. Pues sí, saber cuándo va a terminar el estadio. Pero eso ya se sabe que no es fácil que termine pronto porque es una hora inmensa. Entonces, yo creo que en general se han tocado todos los temas. ¿No se puede decir que le parece inaceptable que el Madrid se empersone en el caso de Neckredira? ¿Qué otra cosa quiere que haga el Madrid? ¿Que le aplauda? Sí, es curioso. A mí me ha llamado la atención también que... No, es el único club español que comparece, ¿no? Y además es de Madrid, es de donde se está todo el día avivando el juego. Cada vez que el Barça gana, ya sabes que al día siguiente habrá un medio de Madrid que hablará de Neckredira. Eso sabes que es fijo. Funciona. Es acojonante que alguien además que es abogado, este tío es abogado, diga esto, tío. Que es el único club español, perdona, está en el resto, pero han ido todos en bloque con la Liga. ¿Pero qué quiere que haga el club que se ha jugado las últimas 25 días con el Barça? Que han sido los años en los que el Barça le ha pagado a un jefe arbitral. ¿Pero qué quieren que haga? Mira, pero de verdad, hacemos siempre el mismo ejercicio y ya me repito como un papagayo. Pero si esto hubiese sido al revés, imaginaos lo que habría sido esto, por Dios. Entonces, esto lo dice desde un rencor y desde una rabia, porque le jode mucho. Vamos, tuvo un esguince de cerebro este y el resto de barcelonistas. Que esto no lo hiciese el Madrid, sino que lo hizo el Barça. Entonces, bueno, y esto que ha dicho de... Que esto ya lo hemos hablado también. De que siempre que le va bien al Barça sale una noticia negreira. Pero, ¿en qué le ha ido bien al Barça? En la última temporada con su nadaplete y salía una cosa de negreira cada dos días. Es que no les cree nadie. Bueno, pues nada. Pues no hay nadie allí. Un poquito Roberto Palomar y tal que le ha interpelado en esto. Pero hay nadie ahí que le diga, pero usted es bobo. O sea, ¿qué está diciendo? Bueno, sí. Es claro, el Real Madrid tiene que participar de este circo. ¿Por qué otros clubes no lo hacen? Y solo lo hace el Real Madrid. Preguntaos eso. Lo que no entiendo es cómo el Barça no rompe relaciones con el Real Madrid. Y que es lo que es un contrasequido. O sea, y participar de este circo y... Bueno, en fin. A mí dependiera rompir relaciones con el Real Madrid total y absolutamente. Pero desde hace años, para ti. No, no. En este caso concreto, con un motivo clarísimo. Yo para mí, en eso hoy, en la defensa que ha hecho Laporta de la institución y de la relación con el Real Madrid, ha estado brillante. Y se queda corto con no haber anunciado hoy la rotura de relaciones con el Real Madrid. Precisamente por eso. Porque es una auténtica hipocresía. Porque el Real Madrid sabe positivamente que el Barça no ha recibido ningún favor adentro. Porque lo que hacíamos es que venía aquí el Madrid de Mourinho a pegar palos y les metíamos cinco. Eso es lo que pasa. Yo no me creo. O sea, qué argumentario, por favor. Qué argumentario. Cabo, bueno, a este le enseñas el saldo arbitral. El gráfico aquel en el que el Barça está arriba del todo en saldo arbitral con números positivos más setenta y pico. Y el Madrid bajando debajo del cero en menos diez o menos doce. No me acuerdo exactamente. Pero acordaos del gráfico que os he enseñado aquí en el canal un millón de veces y le explota la cabeza. Claro, bueno, lo tiene que saber. Pero te va a decir que eso son mentiras o que eso no tiene nada que ver o que el Barça tenía la posesión, que el Madrid no atacaba, que entonces íbamos con Mourinho y nos metían cinco. Pues esas mierdas te va a decir. Pero vamos, el Madrid sabe positivamente que el Barça nunca ha sido favorecido por los árbitros. O sea, dos años sin un penalti en contra. O sea, en Machera no fue expulsado nunca. Lo mismo Luis Suárez. O sea, unas cosas, tío, que de verdad. Que eso dolía, alegría. Oye, pues ponte un parche sobre Virginia. Freysa, te veo duro en este arranque de temporada. Así que si estás así en... ¿Cómo estamos? El 4 o 3 de septiembre. Uf, lo que nos espera. Lo que nos espera. Perfecto, estoy eufórico. A 4. A 4 y subiendo. Pero de verdad me lo dices que vas a vacilar por estar a 4 puntos el 4 de septiembre. Pero tú has visto cómo juega el Madrid con empate. Y cómo juega el Barça. ¿Lo has visto o no? ¿Me lo dices en serio? En serio, guardad este vídeo. Guardad este vídeo porque es de los que pinta que al final de temporada volverá a salir. ¿No has visto ningún partido? Sí, claro. ¿Pero qué te crees que hago yo? Claro que lo veo al Barça y al Madrid. Ah, pues entonces entenderás que... Pero una cosa, pero estás diciendo como si el Barça hubiera ganado al City, al Liverpool y al Bayern de Múnich en las tres primeras jornadas. Lo que pasa es que antes de la Liga lo que vendíais todos los medios de comunicación es que la Liga estaba descompensada porque el Madrid lo podía hacer todo y el Barça no podía hacer nada. No lo veremos, ¿eh? La Liga son 38. Hablamos en junio de si está o no descompensada. Siempre, siempre. La Liga siempre todo se ve al final de curso. Efectivamente. De la jornada 4 hay un equipo que ha ganado 4 partidos y que ha marcado 13 goles. Y hay otro que se ha gastado un montón de dinero a traer el que se supone que es el mejor jugador del mundo. El otro día sí, me quedé sordo en casa con el comentarista de no sé qué plataforma diciendo que era un golazo. Golazo, Marco. Oye, el comentarista de la plataforma era Dazón y era Rubén Martín. No te gustó el paseo de Valverde. Lo que estaría bien es que el que comenta piense que quizá puede ser que haya alguien que esté viendo el partido que no sea del Real Madrid. Pero vamos a ver, ¿podrá decir que es un golazo? ¿No se puede decir que…? No tiene libertad el comentarista para considerar que lo que acaba de ver su… Y yo podría pensar que es más merengue que Bernabéu. Vale, perfecto. Pues para ti es más merengue que Bernabéu. Y tú eres el rey de la imparcialidad, claro. Tú eres el que da las lecciones de cómo hay que hacer las cosas por ser imparcial, ¿no? Por supuesto. Claro, 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 claro. Uf, qué… Aquí por lo menos está bien, Juanma. Pero es que es alucinante que tras cuatro jornadas saque este pecho y además se queje de que Rubén Martín, cero sospechoso de ser del Madrid, va y dice que lo del Mbappé el otro día fue un golazo a pase de Valverde, que fue un muy buen gol. O sea, que se queje de eso con lo que hemos visto nosotros en Movistar y en Dazón también en las retramisiones del Real Madrid. Este tío tiene el único elemento para quejarse que ese, ¿verdad? Que el narrador dice que es un golazo lo que ha hecho el Madrid. Sí, qué lamentable la actuación de este tipo que por la cara que lleva yo creo que… Bueno, en fin. No voy a decir nada, pero ya os imagináis. ¿Qué año? Muy bien. Divertido. Muy divertido. Freysa, muchas gracias. Un abrazo. Gracias. Hostia, tremendo, tío. Tremendo. Bueno, pues oye, un día este en el que… He grabado esto por la mañana tempranito porque tengo día ahí familiar, una salida. Si acaso ha pasado algo, ya sabéis que este es el segundo vídeo del día, mediodía, y no lo estoy contando en este vídeo, perdonadme, lo contaremos en el de la noche, pero este lo había grabado con mucho tiempo de antelación y nada, me lo habéis pedido a alguno de vosotros que reaccionase a estas cosas y reaccionadas están. Nos vemos en el que sigue, gracias por estar ahí, dadle like a este vídeo por favor si os ha gustado y suscribíos al canal si me hacéis el favor, que es gratis. Adiós.